Parece que la pórfila gato pachorra y no nos quiere tomar la prueba y ni siquiera nos dio trabajo, o sea, re pachorrienta. Vamos, mando un mensaje, re escracho porque se le ve toda la cara. A ver, el tercero puede estar, vamos, mira que lindo es. Ahorita, desame, desame. Los granitos de alrededor, bueno, estaban pintados. Gustavo, ya. Gari, mira el chupón que viene a Gari. Está jodiendo. Si le gusta, si no sabe, se pare eso, es mirada. Mira, pa, pa, pa. Qué te gusta mi cariño. La cerca, es india. ¿Por qué? Nada. ¿La torpe? No, esto ya sabemos por los videos anteriores. Ay, me encanta la torpe. ¿Quién me gusta pedís, por abril? No. Ay, no, no, no. No me gusta, ni nada. Es confiable. ¿Qué? Tiene como cuatro patositos de helado. Ay, qué difícil, ¿cómo lo pago? ¡Cuatro! El quinto lo me gusta que el lugar no me gusta. Se�ura y se borra a mí. No, no me gusta, no, ni tan. No, ni tan. No, ni tan. No, ni tan. Si, no, ni tan. No, ni tan, ni tan. Se dice helado artesanal, no se dice helado casero. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo no le había peleado más, hoy me saturaste, Cintia, me saturaste. Obvio que decís. Y me descargaba con Kari, mira, viste las pelotitas, las pelotitas para descargar el aire, yo le agarro el rato y hago así. Mi tapu, sáquenme una foto de este porque yo tengo los fotos de los otros. ¿Se manchó? Sí, se manchó. ¿Algo para contar, Cintia? ¿Algo para contar? ¿Me gusta? Digo, André. No, me pide, ¿sabes qué? ¿Estás hablando con vos? Pues yo estaba preguntando a vos, no es... Yo creo que para vos gustan, ¿qué tal? ¿Tienes como que haces atrás de vos? No, voy a decir qué es esto. ¿Tienes qué? ¿Qué es esto, Gustavito? ¿Cómo sabés qué es esto? Esto es borrador. Porque estaba estudiando. Porque lo sabía. Pero, para mí lo que dicen es que sepan, ¿eh? Exactamente. ¡Ah! ¡Qué asunto! ¡Ah! ¡Ah! maravilla se paro se paro es muy feliz mirar va a salir re mal ah! ah! se gane